Bueno, buenos días a todos. En nombre de mis colegas y mío, quiero agradecerles su interés y darles la bienvenida al primer seminario abierto en español, organizado por MSISO y con la invaluable colaboración del Uppsala Monitoring Center. Antes de dar comienzo a la sesión, me gustaría presentarles entonces a los panelistas del día de hoy. Si me acompañan la pantalla, veo un pequeño delay, pero bueno, lo voy a ir esperando. El día de hoy nos acompaña como representante de UMC, Salvador Alvarado López. Muchos de ustedes quizás ya conozcan Salvador, hayan trabajado con él. Para aquellos que no lo conocen, Salvador es oficial de farmacovigilancia en el Centro de Monitoreo de Uppsala, o UMC. Y hoy está con nosotros para darnos una introducción a Vigiflow y particularmente haciendo foco en el módulo de e-reporting para la industria. También nos acompañan los doctores Carolán Wilson y Tomás Moraleda, ambos International Medical Officers para MSISO con base en Europa. Tomás está basado en Madrid y Carolán está basada en Berlín, así que van a escuchar su hermoso español berlinés. Por último, aquí les hablo yo, mi nombre es Ana García Rubio, como se habrán dado cuenta probablemente por mi acento, vivo en Argentina, estoy basada en Buenos Aires. Y mi rol es dar soporte a todos los países de Latinoamérica en las tareas de adopción de MEDRA, ya sea ayudándolos en el proceso de suscripción, brindando capacitación, etc. Me olvide decir también que Tomás y Carolán, en una de sus tantas tareas, también es dar apoyo y capacitación en inglés y en español para los ciudadanos europeos, mayormente. Habiendo hecho esta presentación muy breve, entonces les voy a contar cuál va a ser la agenda del día de hoy. Vamos a comenzar hablando de aspectos esenciales de Vigiflow y su uso y el uso de MEDRA en esta base de datos, en la base de datos de Vigiflow. Pasaremos después a recorrer una introducción muy general sobre MEDRA, vamos a hablar de las características de la terminología MEDRA, vamos a presentar algunas opciones de implementación y algunas herramientas informáticas que existen y que están disponibles para los usuarios. Por último, haremos un pequeño tour por la web, un paseo por la web de MEDRA, con la intención de señalarles cuáles son las zonas de la página web o las regiones donde ustedes pueden encontrar información que encuentren significativa en el proceso actual de adopción de MEDRA. Y con eso vamos a terminar en una última sección de preguntas y respuestas a cargo de Carolan. A propósito de esto, hemos creado un módulo. Antes de seguir, les cuento que cada módulo va a tener un tiempo asignado de 30 minutos aproximadamente. Podemos ser un poquito flexibles, pero no queremos extendernos mucho sobre los temas de la otra sección, así no queda contenido por fuera. Volviendo a la sección de preguntas y respuestas, lo que pensamos, dado que somos un número muy significativo de gente, arriba de 600 personas en este momento conectadas, lo que vamos a hacer es solicitarles a todos que nos envíen sus preguntas a través de la ventanita de preguntas que ustedes van a poder ver en el panel de control de GoToWebinar. Hay una ventanita que ustedes pueden expandir para escribir su pregunta. Del otro lado va a estar Carolan revisando todas las preguntas que ustedes tengan y agrupándolas según el tema. Lo que vamos a hacer entonces es después responder a todas las preguntas similares en manera general y las particulares que podamos atender también y si no, las particulares y que queden por fuera de los 30 minutos asignados a la sesión de preguntas y respuestas, las vamos a ir respondiendo una a una por correo en los próximos días. Lo que no podemos hacer durante la sesión del día de hoy es responder preguntas específicas de codificación. Así que si alguno de ustedes tiene algún caso particular de algún reporte que necesita codificar y necesita nuestro apoyo, no es este el ambiente donde lo vamos a poder resolver. En esos casos les pedimos que por favor nos envíen sus preguntas al Helpdesk. Y tampoco vamos a poder responder, no por falta de voluntad, sino por falta de conocimiento en el tema, preguntas acerca de requisitos regulatorios de cada país. Esas preguntas no son de nuestra competencia y cuando tengan preguntas relacionadas con requisitos regulatorios, les recomendamos que se dirijan directamente a la agencia regulatoria de cada país o región. Bueno, habiendo hecho esta breve introducción, los voy a dejar en las buenas manos de Salvador. Así que Salvador, te voy a pasar la bola, como decíamos. Y el resto de nosotros creo que se va a desaparecer. Te escuchamos, Salvador, cuando quieras. Y el resto de nosotros creo que se va a desaparecer. Perdón, perdón, tenía apagado el micrófono. Decía yo, les decía yo buenos días y buenas tardes quizá a algunos de ustedes. Nos da mucho gusto tener la participación de tantos de ustedes, miembros de, me imagino, diferentes instituciones, industria, academia, etcétera, que están interesados tanto en MEDRA, como en este módulo del e-Reporting para la industria y su conexión a Vigiflow. Bueno, quizá lo primero que hay que explicar es que Vigiflow es utilizado como base de datos de farmacovigilancia por parte de varias autoridades reguladoras de la región. E-Reporting es el nuevo desarrollo que es como un brazo de esta base de datos que está disponible para ustedes en la industria. Entonces, vamos a comenzar con esta presentación. Usualmente nos gusta presentar la agenda. Bueno, vamos a tratar, primeramente vamos a presentar este nuevo módulo del e-Reporting para la industria y su conexión con la base de datos de las autoridades regulatorias. Entonces, vamos a abarcar las características generales y los requisitos que ustedes, bueno, ustedes y las autoridades regulatorias van a tener que cumplir para poder tener acceso a esta interfaz. Esta interfaz se compone de dos módulos, una entrada manual de datos para aquellos, ustedes, industrias, que quizá no tengan una base de datos que genere archivos en XML siguiendo el estándar de 2B, que ahora les platicaremos un poco, bueno, esto quiere decir que ustedes van a tener un módulo para ingresar manualmente sus reportes y enviárselos a la autoridad regulatoria siguiendo el estándar internacional, ¿no? Y el módulo de carga de archivos XML por parte de la industria, este está destinado para aquellas industrias, en general industrias, pues más grandes, transnacionales que tienen base de datos como Argus, Aris Global, que producen archivos XML en formato de 2B. y, bueno, la idea de esto es que ustedes van a poder cargar y descargar sus confirmaciones de recibido ustedes mismos, ¿no? Vamos a mostrarles un poco de cómo se ve, muy rápidamente cómo se ve sus reportes en la base de datos de la autoridad regulatoria. Y finalmente, bueno, les vamos a platicar un poco de el por qué este proyecto ha sufrido una serie de retrasos y es que con la venida de la pandemia y las nuevas vacunas para prevenir la COVID-19, bueno, estamos haciendo mejoras en las bases de datos de las autoridades regulatorias para capturar estos SAVI's. Bueno, sin más introducción, nos gusta empezar platicándoles por qué es que el Lubsala Monitoring Center apoya a las autoridades regulatorias. Por cierto, y me parece que se le pasó a platicarles, dentro de su panel derecho, en la sección de documentos, tienen disponible esta presentación. Entonces, no se preocupen si paso una slide y se les pasó alguna información, ustedes la pueden descargar o se las podemos enviar con gusto, ¿no? Nosotros, como centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud, encargado de gestionar el programa internacional de monitoreo de medicamentos, apoyamos a las autoridades regulatorias en diferentes maneras, ¿no? Nos gusta decir que proporcionamos apoyo operacional, científico y técnico a las autoridades regulatorias, miembros del programa. Hoy día tenemos alrededor de 140 miembros completos alrededor del mundo y 30 miembros asociados, como pueden ver en el mapa. Y, bueno, la manera en que apoyamos, y esta es una diapositiva importante, si... Vamos a esperar que cambie. Si ven en la izquierda, en el lado de izquierda de la pantalla, les decía yo que Vigiflow es la base de datos de la autoridad regulatoria y esa base de datos recibe información. Digamos, cada... Si las autoridades regulatorias lo deciden así, le pueden dar acceso a un brazo de su base de datos, a hospitales, clínicas de vacunación, instituciones públicas, etc. Pueden recibir también información por parte de aplicaciones móviles, como la MedSafety App, o de formularios electrónicos en línea, como el e-reporting para pacientes. Hoy día no había posibilidad de que la industria se comunicara directamente con la base de datos y esta es la solución que estamos presentando el día de hoy, el e-reporting para la industria y sus dos módulos. A partir de la base de datos de la autoridad regulatoria, ellos envían la información a la base de datos mundial y tenemos también herramientas disponibles, una de acceso público, que es VG-Access, y una de acceso para las autoridades regulatorias, Vigilize, en las cuales se permite analizar la información dentro de la base de datos mundial. Y bueno, lo interesante de esta presentación es que 92 países a nivel mundial utilizan Vigilio como su base de datos de farmacovigilancia, y 26 países en Latinoamérica y el Caribe la utilizan para, utilizan Vigilio como su base de farmacovigilancia. Ahora tenemos varios países de Latinoamérica, varias autoridades regulatorias interesadas en utilizar esta herramienta, y es por eso que me voy a detener rápidamente para comentarles. Entonces, nosotros vamos a platicar a continuación de requisitos, vamos a mostrarles la herramienta, pero si hay alguna cuestión que ustedes no conocen o que quisieran ver cómo la herramienta se va a adaptar a sus regulaciones locales, y no da tiempo de contestarlo en esta presentación, no se preocupen. Con cada país que vamos a implementar o que estamos ya implementando el proyecto, tenemos una reunión con la autoridad regulatoria, ellos hacen manuales para adaptar la herramienta a su regulación local, y posteriormente les explican a ustedes, quizá con apoyo nuestro, acerca de cómo se hacen estos requerimientos. Muchas veces los incluyen a ustedes, a las cámaras, a las asociaciones, para que revisen el documento, y bueno, y lo aprueben, y bueno, la idea es hacer una herramienta que funcione para ambas partes, ¿no? Les puedo comentar que de estos países, Brasil, México y Colombia son los que van más avanzados, y en los próximos meses estarán iniciando muy probablemente Paraguay, Perú, Argentina y Uruguay, para su información. Y bueno, ahora vamos a esperar que cambie la diapositiva, y vamos a empezar en sí con el e-reporting de la industria, va a ser una presentación muy superficial, y primero les voy a platicar acerca de las generaciones. El objetivo de desarrollar el e-reporting para la industria es proporcionar, como decía yo, un medio directo para la industria, para que la industria pueda reportar directamente a Vigiglo, que es la base de datos de la autoridad regulatoria, siguiendo el estándar internacional ICHE 2B. Bueno, nosotros, les platicaba yo que el e-reporting de la industria tiene dos módulos, uno de entrada manual de datos, cuyo desarrollo, desafortunadamente, pandemia de COVID-19 y las prioridades que hemos recibido desde las oficinas centrales de la OMS. Sin embargo, varias autoridades regulatorias han considerado que, pese a que el módulo aún no está completo, y no está completo porque MEDRA y FURG, los diccionarios de terminología regulatoria y de medicamentos, aún no están incorporados en la interfaz de entrada manual de datos. Sin embargo, muchas autoridades regulatorias consideran que es de utilidad la interfaz como está ahora, y es por eso que hemos decidido aprobar ciertos países para que empiecen a utilizarlo en su versión de pre-lanzamiento, le llamamos nosotros. Es decir, sin incluir MEDRA y FURG todavía. Y la carga, el módulo de carga de archivos XML ya está listo, está funcional, y ya hay un par de países que lo están probando y lo están utilizando. Lo importante de recordar, como dice aquí en el texto, es que para utilizar el módulo de carga de archivos XML, ustedes tienen que haber ya podido enviar un archivo en XML que sea aceptado por vínculo de la autoridad regulatoria. Es decir, si ya se están comunicando hoy día, bueno, no van a tener ningún problema, y si no, pero quieren hacerlo de esa manera, entonces tendrán que hacer un ejercicio con su autoridad regulatoria, y una vez que les digan, ya pasó tu archivo, está correcto, entonces ya les darán acceso al módulo. Bueno, vamos a ver que pase la diapositiva. Bueno, ahora, en relación a las características generales, en realidad la interfaz es muy sencilla. Va a incluir la terminología MEDRA, y eso es muy importante, por eso es que nosotros apreciamos en esta reunión, porque en su fase completa MEDRA va a ser un requerimiento que aquellas compañías que deseen utilizar la interfaz de e-reporting para la industria, cuenten con una licencia MEDRA. El motivo es que en la fase completa, ustedes van a tener posibilidad de codificar en MEDRA. Todos los detalles de cómo se adquiere una licencia, de qué tipos de licencia existen, los van a abordar nuestros colegas ahora en la siguiente plática, entonces no voy a detener en esto, pero es importante que lo sepan, y es por eso que estamos previniendo, aun cuando la interfaz no está completa y no tiene MEDRA ahora, posiblemente a finales quizá de 2021 ya esté completa la interfaz, y para ese entonces necesitarán ustedes contar con la licencia. Por otro lado, bueno, como comentaba, la herramienta también va a tener Food Drug. Food Drug es el diccionario de medicamentos que mantiene y que desarrolla el UMC. Es el diccionario de medicamentos más completo en el mundo y es, bueno, requisito por parte de la FDA de Estados Unidos y de la Autoridad Regulatoria de Japón para codificar información relacionada a medicamentos provenientes de ensayos clínicos. Esta interfaz va a estar incluida en el e-report de la industria y no va a tener costo para ustedes usuarios en su versión básica de codificación. Les permite codificar información para clasificarla de acuerdo a los diferentes grupos ATC, indicaciones, etcétera, y analizar la información más fácilmente. Tiene un sinnúmero de medicamentos ya incorporados. ¿Qué medicamentos se encuentran en Food Drug? Bueno, una gran cantidad de medicamentos entre vacunas, productos biológicos, medicamentos convencionales y la información se clasifica de acuerdo, bueno, al nombre del patente, principio activo, etcétera. Entonces, esta información, les repito, la van a tener disponible para descargar desde su panel de datos de documentos. Y, bueno, lo interesante es que es la autoridad regulatoria la que va a administrar los usuarios completamente, es decir, UMC se vuelve independiente, le da el módulo de administración de usuarios a la autoridad regulatoria y la autoridad regulatoria ya les dirá, bueno, para tener acceso al e-reporting de la industria yo necesito que me proporcione esto, esto, esto y estos detalles de acuerdo a la regulación local. Es por eso que les digo, no se preocupen, todos estos requerimientos de documentación los discutimos primeramente con la autoridad regulatoria, la autoridad regulatoria los adapta a la regulación local y posteriormente se los comparte a ustedes con tiempo, por supuesto, para que puedan tener el tiempo de implementación. Muy brevemente les voy a presentar los dos módulos, hay un módulo de entrada manual de datos que como les decía, ustedes le piden a la autoridad regulatoria, generalmente son las pequeñas empresas que no tienen una base de datos C2B, los que se beneficiarán de la entrada manual de datos, le dices a la autoridad regulatoria yo te quiero reportar, sé que ustedes van a utilizar e-reporting, yo no tengo base de datos C2B, pero quiero reportar utilizando esta herramienta, mandan los requisitos a la autoridad regulatoria, la autoridad regulatoria les da su usuario, ustedes crean su contraseña y entran a un portal como el que ven en pantalla. Entonces, ustedes básicamente para reportar dan clic en la sección crear nuevo reporte, esa que ven es la pantalla inicial, cuando dan clic pasan a esta pantalla y como pueden ver en el lado izquierdo de la interfaz tienen ustedes todos los componentes que de acuerdo al estándar debe contener un reporte de reacción a fuerza, medicamento o vacuna y en el lado derecho todas las variables que corresponden a cada sección. En esta ocasión no me voy a detener a revisar cada caso y cada variable, les digo, nosotros vamos a discutir con su autoridad regulatoria cada una de las variables, cuáles son obligatorias de acuerdo a la regulación local, cuáles no, y ellos elaborarán un instructivo que compartirán con suerte con ustedes para revisión mutua y que sea beneficioso para todos. Y como les decía, bueno, hoy día no están incorporados, pero la idea es que toda la parte de terminología médica se codifique con MEDRA y toda la parte de medicamentos, no sé, medicamentos de historia clínica, medicamento por supuesto que causó sospechoso, concomitante, interaccionante que está relacionado con la reacción se va a codificar con MEDRA. Toda la parte de terminología médica, errores de medicación, indicación, la reacción por sí misma, historia clínica previa, etcétera, se va a codificar con MEDRA. Y les repito, cuando la interfaz esté completa, vamos a requerir por supuesto que cuenten con una lista. En realidad, el módulo de entrada manual de datos es pues así de sencillo como lo ven, por supuesto con las particularidades que pudiera tener su regulación local, pero básicamente ustedes completan su reporte, le ponen enviar a la autoridad regulatoria, si todo está bien en su reporte, les va a aparecer ese texto verde que tienen en pantalla y van a tener la opción de descargar el reporte y guardarlo en formato XML en su propia computadora. ¿Por qué es importante esto que les digo? Bueno, lo importante es que esta interfaz, tanto la entrada manual de datos como la carga de XML es solamente una interfaz de envío de datos desde ustedes, desde la industria hacia la autoridad regulatoria, pero no es una base de datos de farmacovigilante, ya me explico. Esto es importante porque la interfaz en su módulo de estado del envío del lado derecho arriba de la pantalla, si ustedes dan clic ahí, los van a llevar a esta sección y en esta sección ustedes van a poder ver los reportes que han enviado, la fecha de envío, el estatus del envío y la confirmación de recibido de acuerdo al estándar de 2B que llamamos AGLO, la van a poder descargar y cargar en su base de datos en caso de que tengan una base de datos que sea compatible con esta confirmación de recibido. Pero toda esta información solamente va a estar disponible para los envíos que realizaron los últimos 7 días. Después se irán eliminando paulatinamente. Les repito, solo una interfaz de envío de información, no una base de datos. No podrán generar ustedes estadísticas de esta herramienta. Y bueno, para realizar un seguimiento por parte de la entrada manual de datos, recuerdan que el inicial se los permite descargar en XML. Bueno, para realizar el seguimiento, es decir, si les llega un seguimiento de un reporte inicial, se van a la parte superior derecha, ponen seguimiento, cargan ese archivo inicial que descargaron originalmente, lo abren, se les va a desplegar en pantalla toda la información que reportaron en el caso inicial, la complementan y vuelven a hacer el envío y la descargan como lo hicieron con el archivo inicial. Esa es la manera de realizar un seguimiento vía entrada manual de datos. Realmente, en resumen, bueno, pues es una interfaz que les permite enviar información que va a requerir MEDRA y que les permite hacer, reportar archivos iniciales y de seguimiento. Y bueno, por supuesto, ahí está la parte de los identificadores requeridos para identificar el reporte correctamente. Esta parte, no se preocupen, nosotros, con su autoridad regulatoria, nos ponemos de acuerdo, les explicamos qué es esto del formato ISO, qué es el número identificador único mundial, el número de seguridad del reporte y en ese manual que la autoridad regulatoria creará y compartirá con ustedes, ahí se explicará. Ahora, en relación a la parte de archivos XML, esta parte es aún más sencilla que la entrada manual de datos. Esta parte, les decía yo, está destinada para ustedes, compañías que tienen una base de datos de farmacovigilancia como Argus, Aris Global que puede generar archivos, como ven en pantalla, E2B en formato R3 o E2B en formato R2 y les permite cargar el archivo inicial, el seguimiento, nulificación y descargar ustedes mismos la confirmación del archivo o aclo. Cómo hacerlo es aún más sencillo que la parte de entrada manual de datos. Ustedes se van a la interfaz, es lo mismo, ustedes piden el acceso a la autoridad regulatoria, se los da, les da su usuario, ustedes crean su contraseña y cuando ingresan, ingresan a esta pantalla y se van a la parte de carga de archivos E2B. En la parte de carga de archivos E2B, ustedes desde su base de datos Argus, Aris Global, cualquier base de datos que genere archivos XML, lo descargan en su computadora a formato XML, ahí lo tienen guardado como ustedes ya estarán familiarizados, para cargarlo y reportarlo a la autoridad regulatoria, lo buscan en su computadora, lo cargan, si está correcto el archivo, le ponen enviar y ahí pueden ver la confirmación del envío a su autoridad regulatoria. Nuevamente, si ustedes desean consultar los envíos que han realizado en los últimos siete días y descargar su confirmación de recibido, se van a la pantalla de estado del reporte y ahí pueden ver todos los detalles y descargar las confirmaciones de recibido de los últimos siete días. me parece que es sencillo, les ahorra trabajo a ustedes, les ahorra trabajo a la autoridad regulatoria, porque bueno, ya no hay intercomunicación de e-mail o envío de PDFs como en algunos casos funciona en San Diego. Y bueno, la autoridad regulatoria, en el momento que ustedes presionan enviar, inmediatamente el archivo está visible en la base de datos de la autoridad regulatoria, ellos lo buscan en el panel de filtros, ya sea por el identificador de la compañía, por la fecha de tal fecha a tal fecha, etcétera, y como pueden ver en el cuadrante inferior derecho, el reporte les muestra todos los detalles que ustedes descargaron. La autoridad regulatoria sí tiene acceso a todos los reportes que han enviado todas las compañías, puede descargar los reportes originales, puede descargar las confirmaciones que recibieron cuando sea, puede generar estadísticas, porque bueno, como les comentaba, Vigiflow es la base de datos, entonces ellos sí tienen acceso a todas estas funcionalidades. Me parece que eso es a muy pocas palabras lo que se trata del e-reporting de la industria, y bueno, les queremos también platicar, porque sabemos que han estado quizás con nosotros en otras presentaciones, por qué es que se ha retrasado el completar al 100% este proyecto, bueno, nosotros estamos trabajando junto con autoridades regulatorias y la Organización Mundial de la Salud para optimizar la base de datos de las autoridades regulatorias para captura y análisis de SAVIS. Entonces, esto ha implicado un poquito de retraso en el e-reporting de la industria, pero les repito, hay varias autoridades regulatorias que están interesadas en utilizarla como está al día de hoy y bueno, me parece que aún cuando no esté completa es muy útil. Y bueno, por supuesto, la base de datos de las autoridades regulatorias, aparte del e-reporting de la industria, la estamos preparando para que sea mucho más amigable en cuanto al análisis, captura y análisis de eventos supuestamente de la vacunación y de la industria. Creemos que estos dos proyectos son de mucha utilidad ahora en tiempo de pandemia porque ustedes como industria, algunos de ustedes productores o representantes de las empresas productoras de vacunas contra COVID utilizarán con suerte esta herramienta para reportar a la autoridad regulatoria y la autoridad regulatoria también tendrá una base de datos mucho más fuerte para poder recibir reportes de SAVIS por parte de sus hospitales, sus clínicas de vacunación, etc. Eso es en general lo que yo quería presentar para ustedes. Por supuesto, si tienen preguntas, bueno, ahí en el panel de preguntas nos pueden hacer cuantas preguntas quieran o si quieren contactarnos directamente nosotros al UMC en relación a cuestiones que tengan que ver con este proyecto, bueno, tienen en pantalla nuestro correo y con gusto y con gusto les atenderemos y trataremos de responder las preguntas que tienen. Eso es, eso es, eso es la presentación que yo tenía para hacerles. Muchas gracias por su tiempo y ahora voy a pasar, me parece, Ana, los controles a nuestro colega Tomás de MSO. Bueno, muchas gracias Salvador. Muchas gracias Salvador, es un privilegio escucharte y voy a a continuación quiero dar también muchas gracias a la numerosa audiencia que tenemos, es una oportunidad para tocar algunos puntos muy básicos de Medra en una primera aproximación en la esperanza de que en un futuro próximo quizá coincidente con el final de este año en que los módulos de UMC estarán disponibles incluirán Medra y Hudra como explicaba hace un momento Salvador en este momento quizá podamos ahondar más en sucesivos seminarios en aspectos más profundos de Medra hoy va a ser pues como dice el título un paseo unos primeros pasos sobre por la terminología Medra fue desarrollado bajo los UAD es una iniciativa de las ICH y es importante dejar claro que nosotros MSSO no somos los propietarios de Medra ni los que han tomado la iniciativa de desarrollarla sino que somos los que mantenemos Medra en una palabra en un ejercicio constante día a día para atender las peticiones de cambio de incorporación de nuevos términos que vosotros si me permitís el tuteo al que somos muy aficionados los españoles nos mandáis periódicamente como suscriptores esta es una diapositiva general donde se os pide que si vais a utilizar algunas de las diapositivas que voy a presentar cosa que podéis hacer siempre y cuando digáis que son propiedad de las ICH eso debe ir por delante podéis utilizarla si siempre que hagáis alguna modificación sobre esas diapositivas no las presentéis no presentéis esa modificación como una iniciativa de MSCO de las ICH perdón mayoritariamente sino como algo vuestro es importante que quede clara la autoría si se produce algún cambio sobre ellas IMEDRA es fundamentalmente una clasificación clínica la medicina tiene fisiopatología o tiene etiología o tiene genética pero sobre todo maneja conceptos que tienen una validez clínica como veremos en la siguiente diapositiva veis que el acrónimo responde a Medical Dictionary for Regulatory Activities no es exactamente un diccionario siempre digo lo mismo porque no incluye definiciones en la mayoría de los casos hemos pensado muchas veces pero sería muy complejo en un entorno internacional andar definiendo pero si es importante que veamos en la siguiente diapositiva cuáles son los objetivos de MEDRA o sea yo creo que lo más importante es recordar que lo que intentamos es un intercambio áctil y preciso de información y el objetivo de esto es que ese intercambio sea algo estandarizado algo en lo que todos nos comprometemos a seguir una lógica o una estructura que es la que está incluida dentro de la arquitectura de MEDRA entonces comunicar de acuerdo con un estándar y luego evaluar lo que hemos alimentado las bases de datos que hemos alimentado con ese estándar pues es lo que buscamos con el uso de MEDRA evidentemente el uso de MEDRA se efectúa en dos caminos por así decirlo el primero que os vais a encontrar más frecuentemente al inicio es la codificación es decir asociar al término que nos han reportado a la información que nos han notificado asociarle el código más certero más cercano de todas las opciones que hay en MEDRA cosa que se aprende a pesar de que en principio parece una tarea un poco compleja pero también existe la dirección en sentido contrario es decir una vez alimentada correctamente con códigos correctos nuestra base de datos querremos inferir información querremos tabular querremos hacer un análisis queremos transmitir a otros conclusiones a partir de datos que están como decían en inicio estandarizados y compartidos por todos cómo nos organizamos bueno pues hay un un comité de administración en la cúpula que tiene que supervisar las decisiones importantes todavía recuerdo como cuando por primera vez empezamos a incluir términos que tenían que ver con dispositivos médicos obviamente esa no es una decisión que podamos tomar directamente MSCO de inicio sino que es algo que requiere la supervisión de un comité como veis nuestro trabajo es la propia denominación de support service organization quiere decir que estamos muy familiarizados estamos trabajando continuamente en el mantenimiento de MEDRA y en atender las peticiones que nos mandan los usuarios veis que paralelamente existe dos sociedades que representan a Japón puesto que es una lengua que históricamente aparte de sus grandes diferencias con el mundo occidental y nuestro léxico aparte de eso desde origen han tenido una gestión un poco paralela a pesar de que dependen de igual forma del comité de administración pero de una forma como decía simplemente paralela el trabajo de los médicos japoneses es cotidiano todos los días trabajan con nosotros en el mantenimiento de MEDRA con lo cual esto es más un esquema de lo que es nuestra organización como jerárquica por así decirlo más que lo que significa el trabajo de día a día y esta es una representación pues muy sugerente de quiénes son los usuarios quiénes sois los usuarios hay entidades reguladoras hay industria biofarmacéutica hay organizaciones sin fines de lucro la organización mundial de la salud es un ejemplo perfecto proveedores de servicios como pueden ser las CROs o pueden ser los desarrolladores de software por ejemplo Oracle o cualquier compañía que desarrolle software o también instituciones académicas por lo tanto esta diapositiva pretende poner un poco de forma visual quienes compartimos MEDRA y esta es una representación del perfil de usuarios de MEDRA atendiendo a el tipo de organizaciones que suscriben veis que la industria farmacéutica tiene una parte muy importante del círculo biotecnología también las research las CROs igualmente algo significativo también en academia además podéis verlo son partes más pequeñas del pastel y en la siguiente diapositiva vemos cómo se distribuyen los usuarios de MEDRA por regiones Europa tiene un 40% América tiene un 35% y dentro de ese 35% está Latinoamérica que a quien nos referimos hoy mayoritariamente con un 7% que estaría incluido en ese sector verde claro que podéis ver allí y en las otras regiones del mundo que también están suscribiendo MEDRA tenéis a la derecha algunas de las frecuencias de cada uno de los países veis Estados Unidos por ejemplo a un alto nivel de suscripción en Alemania en Reino Unido Francia un poco menos en España si seguís hacia abajo encontraréis Brasil tenéis aquí algunos ejemplos del nivel de suscripción de diferentes países y esta es una diapositiva muy visual que entra muy bien por los ojos sobre cómo nos estamos cómo nos distribuimos en el mundo y cómo se ha ido extendiendo MEDRA paulativamente son 127 países los que en este momento tienen suscripciones a MEDRA ¿dónde se utiliza MEDRA? se utiliza en todas las fases de la vida de un producto tanto antes del registro como posteriormente a un registro entonces abajo hay una relación de documentos o situaciones regulatorias donde MEDRA está participando bueno podríamos pensar en un primer nivel que son los informes de seguridad o los informes periódicos de seguridad o su evaluación todo ello contiene términos de MEDRA pero también en el mundo de la investigación clínica hay que pensar que los manuales del investigador tendrán términos de MEDRA o que un comité ético leerá términos de MEDRA con más o menos conciencia de que lo está haciendo deberían tener alguna información básica y así podríamos llegar incluso al final información sobre prescripción la ficha técnica publicidad diréis ¿por qué publicidad? bueno pues porque al ser MEDRA una terminología muy específica es muy probable que la ficha técnica tenga un mayor número de reacciones adversas lo que puede interesar a marketing o es algún de lo que deben tener alguna información o conciencia esta diapositiva nos va a llevar un poco más de tiempo incluye dentro del círculo que perdón que empieza con un sí incluye todos los conceptos que podemos esperar en MEDRA obviamente las patologías son una de las cosas a tener en cuenta la clínica pero hay también indicaciones de uso uno podría pensar pues para un hipertensivo la indicación será hipertensión y acertará pero muchas veces las indicaciones tienen su propia personalidad por ejemplo inducción a una anestesia no es ninguna patología pero si es un acto terapéutico que requiere una indicación exploraciones complementarias radiografías análisis procedimientos médicos y quirúrgicos es decir las intervenciones terapéuticas antecedentes médicos y sociales y familiares hay una parte de MEDRA dedicada a explorar la situación social de un paciente bien sea pues en relación con su trabajo o su pareja o situaciones sociales que pueden influir en cómo reacciona ante problemas médicos o evaluación de análisis de seguridad problemas relativos a la calidad de un producto también eso existe en MEDRA pongamos por ejemplo la manufactura de un producto o su almacenamiento o su distribución alteraciones en todo este proceso pueden llevar o pueden competir a problemas que tengan que ver con la seguridad lo mismo con respecto ya hablaba antes utilizando un ejemplo a los dispositivos médicos que tienen también términos de MEDRA marcapastos describiradores problemas relacionados con errores de medicación en general usos inadecuados de un medicamento de una forma inadvertida sin intención de hacerlo o a veces cuando eso no se puede precisar de una forma más genérica problemas relacionados con el uso de un producto ¿de acuerdo? y luego hay temas de farmacogenética muchas veces para una indicación uno no puede decir solo que un fármaco está indicado para un determinado tipo de cáncer sino para un cáncer que tiene además asociado un perfil farmacogenético concreto todo eso se puede encontrar en MEDRA junto con problemas toxicológicos o consultas normalizadas que tiene que ver esto último con las SMQs del que daré una ligera introducción al final no esperéis en MEDRA encontrar terminología relativa a medicamentos ya tenemos Woodruff para eso y lo explicaba antes Salvador ni datos demográficos relativos el género o la edad de un paciente porque para eso ya hay cuadros en el mensaje E2B del que hablamos en la presentación anterior ni es una terminología que encuentre o tenga términos propios de los ensayos clínicos no hay randomizados ni dobles ciegos ni estudio abierto ni los queridos carificadores de frecuencia con los que nos encontramos tan frecuentemente ahora incidencias prevalencias incidencias relativas lo mismo con los valores numéricos de las analíticas es decir si la glucosa está elevada en un paciente se codificará como glucosa elevada pero tendrá que decidir el codificador si ha superado el nivel de elevación o no en función de una tabla que tenga en su despacho porque los valores numéricos concretos no existen lo mismo en los descriptores de gravedad no se escapa a vuestra atención el que si pusiésemos un empeoramiento o un agravamiento de cualquier situación en MEDRA multiplicaríamos la terminología por tantos adjetivos como se nos ocurran evidentemente tendemos excepto situaciones muy contadas a limitar la presencia de descriptores de gravedad igualmente terminología sobre equipos nombres de catéteres nombres de registrados de marcas comerciales todo eso está fuera del ámbito de MEDRA y aquí llegan los cinco niveles de MEDRA 27 son los que constituyen los órganos o sistemas parecidos a los que pueda tener y tenemos luego ejemplos cualquier libro de medicina interna por ejemplo cardiología abajo o trastornos cardiológicos abajo tendríamos los high level group terms que hacen empiezan o términos agrupados de nivel alto que ya empiezan a deslindar el sistema en concreto en el que estamos buscando por ejemplo arritmias cardíacas el siguiente high level term lo que intentaría es términos de nivel más alto desagrupar o ver los nichos en que se subdivide el inmediatamente superior si estamos con arritmias cardíacas podríamos pensar en arritmias ventriculares por ejemplo ninguno de estos tres niveles sirve para codificar sirve para el análisis para agrupar luego para sumar frecuencias para juntar o poner juntos conceptos que tienen relación entre sí pero cuando empezamos a codificarlo haremos a partir del término preferido que es un concepto internacionalmente reconocido un concepto defendido fácilmente definible fácil de comprender en cualquier ámbito y que nos sirve para codificar y bajo el cual están los términos de nivel más bajo lowest level term decíamos tradicionalmente que ahí se incluyen los sinónimos del PT eso ha dejado de ser cierto porque la medicina es tan compleja que muchas veces conceptos más específicos que el PT es decir subconceptos siguen ampliando la especificidad de MEDRA al nivel LLT un ejemplo de los System Organ Classes veis que en nuestro caso la ordenación alfabética es muy fácil porque como empezamos todo por trastornos pues se agrupan muchos de ellos veis y lo leéis un poco a vuelo a pluma que son al fin y al cabo los mismos capítulos que encontraríais en medicina interna en varios diferentes libros hay algunos que son más característicos o que son un poco distintos pues por ejemplo podéis encontrar que hay uno con problemas relativos a productos en los temas de control de calidad que hablaba antes es decir hay algunos que son un poco distintos a lo que inicialmente esperaríamos si abriésemos un shock nos encontramos que al abrir trastornos cardíacos pues esto es una fotografía de nuestro buscador que es muy aconsejable para ver un poco la arquitectura de MEDRA si tengo un poco de tiempo lo veríamos al final pero inicialmente veis bastante bien en esta diapositiva como se va abriendo de forma arvolescente se va poco a poco descendiendo del nivel de HLGT que veis hay muy pequeñitos de aquí en verde del nivel HLGT pasamos al HLT trastornos de frecuencia y ritmo y ahí abrimos el peteria arritmia que tiene en este caso en este caso sí prácticamente meros sinónimos nada más la definencia que veis al final NOCOC quiere decir no clasificado por otro concepto esto lo que encontraréis en varios HLTs de MEDRA no quiere decir o no indica otra cosa más que que este HLT es la ruta de escape de conceptos muy generales como arritmia que no se pueden clasificar en ninguno de los HLTs vecinos por ser demasiado específicos arritmia puede ser cualquier cosa un trastorno de conducción una arritmia ventricular lo que necesitamos esos HLTs de escape no clasificados por otro o no donde hay conceptos no clasificados por otro concepto no quiere decir otra cosa os iréis familiarizando con ello y aquí veis que detrás de cada término de MEDRA hay un número de ocho dígitos que empieza por uno y que no tiene ninguna significación per se es decir no hay que esperar que todos aquellos que empiezan por 700 tienen que ver con la neurología en el fondo la única información que pueden dar estos números es que al asignarse de forma secuencial se podría decir que cuanto más alto es un número más nuevo es el término pero nada más ahora sí tiene una función esencial y es que alrededor de ellos pivotan todas las traducciones por lo tanto no os extrañéis de que en el mensaje 2D sea el código numérico el que hay que introducir porque eso permite relacionar todas las lenguas cuando finalmente se quiere explorar una base de datos y obtener todas las muchas traducciones y más que habrá en el futuro a las que está traducido Medra si me permitís antes de entrar con esta diapositiva a la que volveré enseguida voy a llegar a la siguiente donde veis abajo del todo el PT influenza la gripe y veis que en la jerarquía de Medra bajando del sistema al HLGT y al HLT según nos explicaba antes pues podemos llegar a la influenza a través de dos días a la influenza perdón a través de dos días o bien haciendo una búsqueda por infecciones o bien por trastornos respiratorios obviamente estos son dos caminos para llegar al mismo concepto es decir nuestros pacientes con influenza en la base de datos son los mismos no aumentan por dos obviamente es solo que si en un determinado día una persona está explorando infecciones en la base de datos encontrará a través de las enfermedades víricas los casos de influenza y si más tarde esa misma persona u otro compañero está haciendo una exploración en trastornos respiratorios también accederá a influenza en virtud de que existe este segundo enlace entonces esa es la ventaja la capacidad de clasificar conceptos por vías distintas o en anclajes o clasificaciones distintas y entonces si vuelvo a la diapositiva anterior para decir que aunque esto es una ventaja no podemos olvidar que a veces hay que informar a un tercero o hay que informar a las autoridades reguladoras y por lo tanto ahí tiene que haber uno de los shocks que es el primario o preferente de forma que no se produzca el caso de que una empresa informe de sus casos de gripe como infecciones y la otra informe como alteración respiratoria y a la hora de sumar frecuencias en un tercer participante o en el caso de una base de datos de un regulador pues no puedan casarse bien los términos grupales porque proceden de vías diferentes por eso nos atenemos a un shock primario que no se puede modificar viene ya prescrito por cómo está organizado MEDRA quizá deba corregirme si se puede modificar pero escribiendo a MSSO con una petición de cambio diciendo creemos que el shock primario de este término debería cambiar de aquí a este otro sistema evidentemente el shock primario dentro de casa nos permite en algunas veces simplificar la exposición de datos y evitar un poco la tendencia al doble cómputo de una representación multiaxial como la que veis de nuevo aquí pues podría provocar en un caso de cierto despiste por decir de alguna forma estas son nuestras herramientas tenéis buscadores de MEDRA los famosos vamos digo famosos es algo muy familiar para nosotros los llamamos browsers utilizando la denominación inglesa y veis cuando seáis suscriptores que tenéis abajo cómo acceder a ellos son una herramienta complementaria vais a ver MEDRA de muy distintas formas MEDRA se representará de una forma en BigiFlow de otra forma en la base de datos de vuestra compañía o en algún desarrollador de software que utilicéis pero es conveniente que os familiaricéis con esta herramienta porque os permitirá muy bien ver cómo está construida MEDRA y tenerla complementariamente para entender en determinados momentos cómo funciona la terminología hay una aplicación para el teléfono más simplificada menos versátil menos flexible pero también muy práctica ¿qué queremos decir con esta diapositiva? bueno evidentemente cuando tenemos una serie de datos históricos y nos proponemos migrar a MEDRA nos encontramos con el problema de ¿qué hacemos? una de las opciones si veis las tres cajas que tenemos allí la primera sería lo que nos informaron el reporte la notificación lo segundo es el código que se utilizaba en la antigua terminología que vamos a dejar atrás y la tercera es el término de MEDRA evidentemente si hacemos una codificación del término de la terminología podemos estamos limitando la especificidad de MEDRA porque limitamos aunque MEDRA tenga muchas más opciones solo vamos a utilizar aquellas que se reproducen de forma absolutamente mimética de la terminología antigua entonces en el ejemplo que veis isquemia gastrointestinal lo ignoraríamos e iríamos directamente a codificar trastorno gastrointestinal que tiene su equivalente trastorno gastrointestinal en MEDRA y perderíamos la especificidad en MEDRA estamos de acuerdo en que este es un ejemplo muy elemental normalmente no hay una diferencia tan grande entre las dos terminologías pero es un ejemplo gráfico de lo que ocurriría si no hacemos esta segunda opción que os proponemos que es ir al término notificado para aprovechar toda la especificidad de MEDRA y que la isquemia gastrointestinal sea realmente una isquemia gastrointestinal ¿qué es mejor o peor de estas dos opciones? pues básicamente depende de cuánto queramos mimar un producto o cuánto queramos con qué exactitud queramos efectuar ese cambio lo que depende de nuestros intereses es una decisión que hay que tomar bien y de nada sirve este es el intento de las convenciones tener un estupendo automóvil si uno no conoce el código de la circulación entonces aunque MEDRA y eso creemos es una herramienta muy útil y tras cuya familiarización puede dar un gran juego en cuanto a su especificidad y sus variables es evidente que hay que atenerse a una serie de convenciones o acuerdos de forma que utilicemos MEDRA todos de una forma parecida entonces las convenciones son guías o principios que deben quedar por escrito porque otro departamento debe saber cómo codificamos nosotros cuando explore los datos los señores que exploran análisis la base de datos deben saber cómo codificamos nosotros una convención poniendo un ejemplo muy sencillo interna dentro de nuestra compañía puede ser que los casos por ejemplo de enrojecimiento pues habitualmente van a a eritema por ser un ejemplo de algo relativo con la piel pero en el caso de un producto oftalmológico irán probablemente o ser una informar sobre conjuntivitis por ejemplo entonces tenemos que avisar sobre que enrojecimiento en el caso del producto oftalmológico ha sido codificado o debe ser codificado siempre a conjuntivitis porque si no hay un error en la codificación y esto para que luego se sepa cómo lo hemos hecho ahora es evidente que hay problemas que son globales el ejemplo que he puesto puede ser algo muy particular de una compañía pero hay problemas que son globales por ejemplo si yo pienso en un infarto de miocardio ¿qué es lo que debo hacer? informar simplemente el diagnóstico infarto de miocardio o incluir también los síntomas por ejemplo dolor en el pecho disnea sudoración en un caso tendría una base de datos muy ruidosa con muchos datos en el segundo caso tendría algo más sucinto pero también formativo debe decidirse esto y precisamente porque hay problemas comunes a todos que no son problemas de dentro de casa sino que comparten todas las organizaciones por eso existe el famoso documento famoso para nosotros insisto os sonará mucho a que os familiarizéis con Medra que se llama PTC Points to Consider puntos a considerar desarrollado por el grupo de trabajo M1 que es el grupo de trabajo de las ICH que dio origen a Medra y que se actualiza anualmente con cada versión de Medra ahora ya sí traducido al castellano desde la versión 23.1 que es la siguiente a la diapositiva que os estoy enseñando está disponible tanto en nuestra plataforma como en la de Japón veis a la derecha este grupo está hecho constituida principalmente por reguladores y representantes de la industria farmacéutica gente senior con experiencia que conoce a fondo Medra y el mundo de la farmacobusilancia veis las carátulas de los dos documentos porque son dos me estaba olvidando de aclararlo el de la izquierda que es el primero que utilizaréis está dirigido a codificar la dirección de asignar un código de Medra el de la derecha es el ejemplo contrario de traer o sacar una información para hacer análisis de una base de datos y ambos tienen unas pautas con problemas comunes que tenemos todos que conviene leer y con las que conviene familiarizar y termino haciendo un breve apunte de lo que son las SMQs muy breve SMQs es el acrónimo de Spannerized Medra Queries esas son esas búsquedas normalizadas que en el círculo de Medra os enseñaba antes de lo que está incluido dentro de Medra imaginaos que en una biblioteca hay distribuidos por varias estantes diferentes especialidades de medicina pongamos cardiología endocrinología y demás y que yo quiero extraer todos aquellos problemas de hipersensibilidad que competan a cada una de las especialidades médicas que tengo bueno pues haría una búsqueda por cada una de las especialidades y sacaría el libro que tiene que ver con la hipersensibilidad o con las alergias bien pues eso es básicamente una SMQ si pensamos en Medra como un sistema que se abre de arriba abajo S o C hacia abajo hasta los LLT una SMQ hace una búsqueda horizontal buscando términos que competan o que tengan que ver con el asunto de farmacovigilancia que nos importa en este momento puede ser hipersensibilidad puede ser angioedema o cualquier problema importante de farmacovigilancia que toque varios de los sistemas que existen en Medra en su organización como hemos visto y finalmente si una base de datos tiene un caso Pepe Pérez y Pepe Pérez tiene el LLT1 que puede ser pues cualquier reacción adversa que penséis y ese LLT1 está en una SMQ perdón de la misma manera que efectúe este camino efectuaré el camino inverso es decir cuando aplique la SMQ a mi búsqueda de la base de datos el LLT1 retirará o pescará el caso de Pepito Pérez que a su vez tiene asociadas otra serie de reacciones adversas y me permitirá considerarlo dentro del estudio que estoy explorando al aplicar la SMQ pongamos por ejemplo hipersensibilidad y explorar la base de datos de esa forma con esto terminaría mi presentación os enseño muy rápidamente lo que es el buscador de Medra que como digo es un complemento conveniente que tengáis en cuenta tendréis acceso a él a través de vuestra suscripción veis que abro trastornos carriacos voy a ampliarlo un poquito abro arritmias carriacas lo he representado en castellano cualquier lengua sería posible cualquier versión de Medra sería posible es algo muy flexible arritmias supraventriculares o para seguir el ejemplo podríamos poner trastornos de frecuencia y ritmio no clasificados de otro modo y ahí encontramos nuestro PT arritmias con los diferentes LLT debajo pero a la inversa también yo pongo aquí CRIPE en el ejemplo que os ponía le doy a Search y aquí utilizando el botón derecho y la elección de Go to Browser encontraría con lo que os enseñaba antes en una diapositiva la gripe influenza hacia arriba veis que el SOC primario es el de infecciones por eso tiene un cuadrito azul pero vemos la distribución con los dos enlaces multiaxiales de los que os hablaba antes elijo el primario doble clic y él automáticamente termina localizándome donde está la gripe dentro de todo el sistema de Medra muy bien esta sería mi última presentación y bueno voy a pasarle entonces a Ana la presentación ¿sí? ¿sabes que te quería ya que tenés abierto el navegador quizás puedes hacer un SMQ View para que vean todos donde están así les terminas de mostrar mira veis que aquí estamos en la versión 3.1 de Medra si yo hubiera estado en una versión más antigua donde tengo mis últimos datos de un determinado ensayo clínico puedo elegir cualquiera de las versiones y retrotraerme la historia de Medra tanto como quiera pero ahora me pedía algo muy lógico y muy adecuado que es explorar las SMQs entonces de la visión vertical que teníais a la izquierda de Medra en un deslindar de los SSOCs hasta los LLT si abro la opción de SMQs veis que aquí la presentación es distinta estamos viendo búsquedas horizontales evidentemente puede haber casos de angiodema que competan a muchos órganos y de hecho aquí encontraré donde el angiodema a veces es circumoral digestivo a veces es conjuntival o corneal el ojo a veces es laríngeo respiratorio es decir estoy visitando diferentes shocks a través de forma horizontal a través de un problema común en farmacovigilancia como es el angiodema ese es el espíritu de una SMQ y también podéis tener acceso en el browser que como digo es una herramienta complementaria que con independencia como veáis Medra habitualmente puede serviros para entender la arquitectura de Medra muy bien bueno ahora sí pues os paso entonces vamos a cambiar de presentador lo que pasa es que puedes tomarlo yo sí tomarlo tú es más fácil porque si no lo tengo aquí difícil con a ver sí voy a cerciorarme de compartir la pantalla que quiero compartir creo que ya estoy hay un pequeño un pequeño detrazo pero ahí está me parece que está enganchado bueno os dejo con Ana que es nuestra nuestra primera figura en América Latina ya muchos de vosotros la conocéis ya y muchas gracias por vuestra atención bueno creo que ahora sí estoy compartiendo estoy en la presentación y bueno este último pedacito de las de la sección de presentaciones tiene el objetivo de darles a ustedes un paseíto a través de la página web no para mostrarles todo lo que hay sino para mostrarles cosas que consideramos que hoy por hoy les pueden llegar llegar a resultar de interés algunas cosas están un poquito escondidas entonces la idea es ayudarlos en ese en ese proceso de encuentro antes que de saltar directamente a la página web les voy a mostrar dos o tres slides que tienen información que las agrupamos en este slide no es información que no esté en la página web sino que al haber tanto a veces es difícil extraer la idea principal entonces en tres slides pusimos información acerca de la suscripción después les voy a mostrar las generalidades y dónde encontrarlo en la página web pero queríamos hacer hincapié en algunos puntos en particular de ahí que estén en un slide entonces vamos a ver si esto funciona bien a ver qué lento ya voy llegando la primera slide igualmente se las voy contando habla de Medra y el tipo de suscripción que nosotros desde MS-SOU generamos la suscripción a Medra es una suscripción por empresa y eso quizás no les quiere decir nada a ustedes a priori pero si lo piensan existen software o existen licencias que se dan por usuarios es decir una por computadora una por persona y hay licencias que son a nivel de empresa o sea que con una sola licencia y sin límite de usuarios todos aquellos empeleados o todas ellas personas que participen de esa organización pueden utilizar libremente la licencia entonces Medra es una de estas características que tiene es que es una suscripción a nivel de empresa no a nivel individual todos los departamentos de esta empresa y también todas las filiales que hubiera en otros países siempre y cuando fueran mayoritariamente parte de esta empresa pueden usar la misma licencia pueden usar la misma suscripción y no existe límite para el número de usuarios les voy a dar un ejemplo de las industrias farmacéuticas más grandes una de ellas Merck o Pfizer por ejemplo ellos manejan una sola licencia que comparten a nivel global todas las filiales de las cuales son dueños mayoritarios independientemente del país donde se encuentren y cuántos empleados tenga cada una entonces una sola licencia a nivel empresarial hay un documento en la página web pero me gusta este gráfico con cuatro temas claves que tiene ya lo van a empezar a ver el primero es el de la llavecita y qué quiere decir esto que Medra les da acceso perdón una suscripción Medra les da acceso a Medra por un año corrido qué quiere decir si yo tengo mi suscripción válida a partir del primero de mayo entonces mi licencia va a ser válida hasta el 30 de abril del año siguiente o sea que las licencias anuales no son por año calendario sino son el año empieza a correr desde el momento que se da el alta qué es muy importante que sepan que las licencias no se puede sublicenciar o sea que si yo tengo una licencia no se la puedo distribuir a terceros si yo soy un desarrollador de software para poder codificar con Medra entonces mi trabajo es desarrollar el software y tengo mi licencia de Medra para poder hacerlo no puedo decirle a los sponsors o a las CROs que vengan a comprar mi sistema que no se preocupen que no necesitan la licencia porque eso es un error cada usuario de Medra va a necesitar tener su propia licencia en esa situación el intercambio si es libre entre dos compañías o mismo las autoridades regulatorias todas tienen su licencia de Medra vitalicia y en ese caso siempre pueden intercambiar información codificada con Medra con todas las partes que les reportan si hacemos un intercambio libre de información de Medra o mismo cedemos toda la terminología a un tercero que no tiene la licencia esto es lo que nosotros llamamos una violación de licencia y bueno es eso es una violación del contrato que tienen ustedes con el MSSO al momento de suscribirse ¿y qué beneficio me da la licencia? porque hasta ahora vimos la limitación bueno me da un acceso total a la terminología Medra total significa todas las versiones desde la más actual hasta la primera versión de Medra que existió en todos los idiomas actualmente 14 próximamente muchos más pero actualmente Medra existe en 14 idiomas ustedes con una suscripción podrían acceder a todas las versiones en todos sus idiomas acceso al sitio web a la página de descargas ustedes cuando les muestro la página web van a ver que hay una sección común libre de libre acceso para todo mundo y hay una pequeña sección que se llama downloads o descargas donde tenemos información propia de los usuarios o a la que solo pueden acceder los usuarios entre ellos los archivos de la terminología propiamente dicha que pueden descargar para incorporar sus sistemas propios o mismo para navegar en la computadora sin necesidad de conexión de internet también nos permite la posibilidad de enviar solicitudes de cambio en muchas oportunidades ustedes se van a encontrar que la terminología no es mucha pero a veces pasa que la terminología hay un término nuevo que no existe el caso de COVID sin ir más lejos es un ejemplo súper actual y es un ejemplo que fuimos transitando desde el año pasado recibíamos propuestas de los usuarios de Medra me falta este código para codificar determinado evento relacionado con COVID este otro código así etcétera recibimos cientos de solicitudes de cambio para incorporar nuevos términos o para modificar las ubicaciones dentro de la jerarquía de los existentes también cuentan con cursos de formación gratuitos tenemos tres modalidades uno es el entrenamiento presencial cara a cara tenemos seminarios web siguiendo una modalidad muy parecida a la de hoy y también tenemos cursos videos grabados que están publicados en nuestra página web los licenciatarios de Medra tienen cobertura de Helpdesk los siete días de la semana prácticamente 24 horas al día porque hay representantes de MSSO desde América Europa Asia o sea que hay representantes de Corea hasta Argentina cubrimos casi todos los usos horarios también tienen una serie de herramientas informáticas Tomás le presentó los navegadores de Medra que tenemos tres pero hay varias herramientas informáticas adicionales que nos permiten hacer estudios históricos impacto cuando creo transicionar de una versión a otra me pueden generar reportes que me ayuden en ese proceso etcétera hay unos cuantos herramientas informáticas a las cuales pueden acceder y también existen unos foros de usuarios que se llaman user groups son en general se hacen reuniones anuales dentro de las distintas regiones donde se utiliza Medra se reúnen allí los usuarios y la gente con más experiencia en el uso de Medra comparten sus experiencias todos traemos algo para enseñar y algo para aprender así que se hacen unas reuniones sumamente enriquecedoras y para poder participar necesitamos una suscripción de Medra y con eso se nos abre la puerta a estos user groups por último antes de pasar a la página y para que lo vean en español y no en inglés que la página está en inglés por ahora van a ver ustedes que vamos a hablar de cuatro tipos de suscripciones de Medra una es la que solamente compete a las autoridades regulatorias todas las agencias de registro sanitario del mundo cuentan con una suscripción gratuita de Medra vitalicia es decir que no expira no tienen que hacer renovaciones existen también organizaciones como bien decía Tomás la Organización Mundial de la Salud sin fines de lucro que hacen actividades no comerciales hacen investigación hay bibliotecas médicas que solamente pretenden facilitar la tarea de investigación o de docencia a los profesionales todos ellos pueden contarnos con licencias no comerciales de Medra todas estas cuatro que les voy a presentar les dan a los usuarios los mismos beneficios que les mencioné anteriormente no hay diferencias en ese sentido las diferencias que hay son que algunas son gratuitas y vitalicias algunas son gratuitas y otras son comerciales con lo cual tienen un fee no me sale ahora debe abonar una tarifa asociada a la licencia las licencias comerciales entonces son las que aplican mayormente para hacer un breve resumen a compañías biofarmacéuticas y CROs son compañías que utilizan la terminología Medra para llevar adelante sus negocios comerciales entonces si tienen una tarifa asociada a la suscripción y esta tarifa no es igual para todo el mundo hay una tarifa que está ordenada escalonadamente como dice aquí las tarifas varían en forma escalonada y en forma proporcional al volumen de negocio de cada organización por último hay una licencia para desarrolladores de software y sistemas realmente tienen prácticamente el mismo acceso salvo que los desarrolladores de software por lo general no envían solicitudes de cambio de terminología médica porque no están involucrados en la tarea de codificar sino más bien de construir una herramienta que les permita a las distintas organizaciones que codifican utilizar o navegar la terminología con mayor facilidad habiendo dicho esto y hecho esta breve presentación que era más fácil resumir en cuatro slides que en muchas páginas de la página web voy a saltar así a la página web la mayoría de ustedes por lo menos al intentar unirse a este seminario web habrán ingresado a la página web de Medra la dirección es muy sencilla medra.org veo que todavía no estoy compartiendo y eso es una pena estoy monitoreando un poquito la pantalla aquí está entonces si tipean Medra ¿ahora lo ven? Sí Ana se ve perfectamente se ve muy bien gracias gracias bueno tenemos Medra.org esta es nuestra página home donde van a poder encontrar el acceso a casi toda la información que compartió Tomás lo que compartí yo y actualizaciones permanentes en la página home hay una introducción un servicio un mensaje de bienvenida y van a encontrar este mismo mensaje y un resumen significativo de todo lo que tenemos en las olapas siguientes en cada uno de los idiomas en los cuales está traducido Medra al día de hoy ¿sí? entonces si yo toco español no lo voy a hacer para no retrasar la presentación van a encontrar mucha de esta información traducida al español después tenemos una sección importante interesante que tiene todo lo que son novedades recientes o sea que fíjense aquí algo importante que ustedes tienen que saber es que a partir del primero de marzo es decir en poquitos días nada más va a estar disponible la versión 24.0 de Medra entonces aquí nosotros lo que hacemos es publicar periódicamente qué viene seguido si hay una reunión importante si hay un user group próximo lo vamos a publicar aquí para que ustedes en un simple clic al ingresar tengan las novedades una sección que se creó ad hoc a partir de la pandemia es la sección COVID hay una página destinada a todo lo que tiene que ver con COVID y Medra tienen un acceso directo aquí ¿qué más les puedo contar de la página Welcome? bueno nada de la página landing page lo que tenemos es el acceso entonces a una cantidad de solapas y de accesos directos que van a ver aquí estos accesos directos los vamos agregando a medida que vemos la necesidad en los usuarios si un usuario permanentemente está preguntando ¿cómo accedo al self-service application? que es lo que van a ver como SSA y lo preguntan sistemáticamente y entonces perdón voy a tomar un poquito de agua si permanentemente necesitan asistencia para eso lo evaluamos y decidimos bueno efectivamente necesitamos agregar un acceso directo y eso es lo que hacemos por eso van a encontrar aquí los accesos directos a los que van a resultarles más prácticos en su trabajo cotidiano vamos entonces a mostrarles dos grandes secciones es lo que me gustaría mostrarles la primera es la relacionada con suscripciones y tengo aquí un pequeño machete porque no me quiero olvidar de mostrarles nada de lo importante la parte de suscripción fíjense que toda la información relacionada con suscripción está presente en unas cuantas lapas seis por ejemplo no quiero detenerme en cada una de ellas si les voy a mostrar algunas entonces en la primera van a tener un resumen de lo que yo les conté hace un ratito de los beneficios o las cosas que les da la suscripción y van a tener acceso a lo que son los lineamientos de cómo se debe compartir y no compartir con quién compartir y cuándo se puede compartir Medra traducidos aquí en inglés si accedíamos a través de la parte en español lo van a ver en español después hay formularios de suscripción online que no vamos a detenernos una solapa donde describimos los tipos de suscripción que ya les he contado las tarifas de suscripción y la sección de licencias especiales así que si alguno de ustedes después de esta reunión está interesado en aprender más o entender más sobre la suscripción a Medra puede detenerse en esta solapa y toda la información va a estar aquí la segunda solapa que me parece sumamente interesante porque es un enorme capítulo del uso de Medra es cómo utilizarlo vieron que Medra tiene sus partes complejas entender la terminología entender su estructura y saber cómo codificar siguiendo los lineamientos que plantea el ICH no es algo necesariamente intuitivo para eso hemos desarrollado una serie de entrenamientos en la primera solapa van a encontrar la parte de offerings y como yo les contaba anteriormente tenemos al momento tres tipos de ofertas de entrenamiento todas gratuitas para nuestros suscriptores lo que son estudios entrenamientos presenciales y si bien otra vez debido a la pandemia todo lo que es entrenamiento presencial salvo algunos países de excepción están suspendidas cuando si Dios quiere en breve volvamos a la normalidad les voy a contar cómo funcionan las clases presenciales las clases presenciales son gratuitas para los suscriptores MSSOW envía un entrenador en el idioma acorde en el caso de Latinoamérica iría yo o iría Tomás al país donde se solicita el entrenamiento lo que habitualmente sucede es que hay una compañía una empresa una organización que dice yo quisiera ser su host le llamo como hospedarlos lo que hace el huésped es recibir al entrenador y a su vez recibe a miembros de otras empresas organizaciones también suscriptores de MEDRA en un ambiente que ellos tengan una aula una sala de reuniones y allí llevamos adelante dos días de entrenamiento el primer día lo enfocamos puramente a lo que es codificación con MEDRA el segundo día lo dedicamos puramente a lo que es la extracción de datos y el análisis de datos utilizando MEDRA y utilizando los SMQs los seminarios web obviamente no pueden ser de dos días de extensión nadie lo resistiría entonces hacemos versiones como pequeñas cápsulas cortitas de algunos temas seleccionados de aproximadamente dos horas cada uno damos alguna flexibilidad si hay preguntas o respuestas y se extienden pero en general duran aproximadamente dos horas y como les decía lo último que tenemos publicado son videocasts o son tutoriales en español publicados tanto en YouTube como en nuestra página web y ahora les muestro dónde están con grandes temas también que en nuestra experiencia asistiendo al Helpdesk hemos identificado como grandes preguntas o dudas que generalmente surgen entonces estos videocasts los publicamos en la página vamos a ir en orden entonces les dije face to face por el momento no tenemos planificada para este año si tenemos una serie de seminarios web planificados entonces si ustedes van a la Sola para training a la sección schedule se les va a abrir una pantallita si todavía no la ven donde muestra los tipos de seminarios web que tenemos planificados ordenados por fecha y van a ver que también tenemos una columna donde se indica el idioma en el que está presentado el seminario entonces hay un open session de MSSO el 30 de marzo que va a estar en inglés en el horario de Estados Unidos en el horario de Europa después tenemos el 23 de febrero es decir la semana que viene ya una sesión en español de el tema general what is medra and how it is used que es medra y como lo podemos utilizar sería una traducción aproximada y ese seminario web está en español fíjense que también ese mismo seminario lo van a encontrar en chino francés etc a medida que van bajando van a ir viendo los distintos temas o los títulos de los seminarios web si les interesa saber un poquito más qué contiene o cuál es el contenido de cada uno de estos seminarios web lo que pueden hacer es ir a la siguiente solapa que es la de descripción de cursos entonces ahí no me voy a detener mucho solo les voy a mostrar que pueden ir eligiendo el seminario web que les interesa o que les da curiosidad lo abren y dentro de eso cuando lo puedan ver que no es ahora ahí lo van a empezar a ver ven esas barritas azules son el título de cada seminario lo despliegan y da una descripción de los objetivos del curso la descripción la duración que si es para un nivel avanzado si es para un nivel más básico etc etc así de cada uno de ellos otra cosa importante entonces les muestro es dónde están los videos instructional videos o tutoriales en el último nivel del mismo solapa de training vean que están los instructional videos todo esto que les estoy mostrando es abierto no necesitan ningún medra ID ninguna suscripción para poder acceder a nada de lo que les estoy mostrando en este momento salvo para registrarse a los seminarios web todo este material videocast es completamente abierto a todo mundo entonces si ustedes quisieran saber un poquito más sobre la estructura de Medra y su ámbito de aplicación pueden hacer clic sobre el seminario y se les abrirá el videocast lo mismo si quieren cómo hacer una solicitud de cambio cómo usar la aplicación self-service application etc tenemos un videocast para cada uno de ellos creo que no me queda nada por decir de la página de training si a algunos chicos Carolina o Tomás si les parece que me faltó algo por favor me dicen de lo contrario me voy a mudar a un hipervínculo que es sumamente útil y está un poquito escondido pero fíjense que aquí encuentran el contact link y esta pantalla tiene una cantidad de información sumamente interesante para empezar tiene toda la información de contacto del MSSO desde la dirección física donde nos encontramos el mail de la mesa de ayuda el acceso directo a la aplicación de servicio de autoservicio tenemos acceso a todas las redes sociales en las cuales Medra tiene presencia también fíjense que tenemos grupos de WhatsApp en inglés y español en francés y en ruso y bueno si alguno está en China y puede leer chino también hay un grupo de WeChat para participar de este grupo donde hacemos tanto notificaciones por parte de MSSO como hay intercambios de opinión charlas discusiones entre los usuarios lo único que tienen que hacer es ingresar a esta sesión de contactos y escanear el código QR del idioma que les resulte más cómodo en inglés o español en francés en ruso o en chino por último y antes de abandonar esta página les cuento que nosotros hacemos nuestras comunicaciones formales habitualmente por correo es un broadcast un correo de difusión si ustedes se quisieran sumar a la lista de distribución de estos correos de difusión lo pueden hacer a través de esta ventanita que está aquí esta sección de contacto ingresan su número su nombre el teléfono no es necesario si es importante tener el mail donde enviarles la información el nombre de la organización y nada más no necesitan tener un usuario no necesitan ser suscriptores de Medra para recibir esta información de difusión algo importante que me gusta resaltar de esta página cuando estoy acá es el acceso directo a nuestro canal de YouTube así que nosotros en MSSAU también tenemos un canal de YouTube y ustedes dirán ¿qué ponen en el canal de YouTube? bueno acá les voy a mostrar todos los seminarios web que se fueron dando durante el año 2020 y todos los que estamos ya dando en este año 2021 están grabados y publicados en nuestro canal de YouTube o sea que ustedes hoy por hoy dicen yo quiero saber un poquito más de Medra pero todavía no estoy para suscribirme no estoy en ese paso pero la verdad que quiero saber más quiero entender más todo esto está a su disposición ustedes pueden organizarlo por la página presencial o principal perdón donde los seminarios están ordenados generalmente en orden cronológico o por listas de reproducción el beneficio de la lista de reproducción es en el caso de ustedes que ordena según el idioma en el que se dio el seminario web entonces acá van a encontrar los seminarios web que se dictaron en español por mí si Tomás tiene los suyos por Tomás el resto está en chino o en francés todas las opciones que les había mostrado como oferta bueno una vez que el seminario en forma instantáneo live termina se graba se procesa y se publica en nuestra página en nuestro canal de YouTube así que me parecía importante mostrárselo porque quizás no era tan intuitiva la manera de llegar pero sí es sumamente interesante toda la información que pueden encontrar acá tienen información desde que que es Medra muy pequeñito y muy general a temas muy muy específicos como es cómo verificar el impacto de un cambio de versión en mi base de datos es seminario de todos esos tenores así que si tienen un ratito y tienen interés los invito a que vayan al canal de Medra y miren o elijan dentro del menú de opciones que tienen la oferta que hay creo que con esto ya les dije todo lo más importante que tenía para mostrarles en la página web déjenme revisar las opciones como regarse sí creo que sí algo chiquitito que no les mostré pero que es sumamente útil por lo menos lo vemos desde los usuarios y creo que no entra en la pantalla a ver si entra dentro de la resolución el Helpdesk como les decía trabaja para ustedes siete días de la semana prácticamente 24 horas al día pueden ubicarnos a través del correo electrónico que tienen anotado en la página de contactos pero también manejamos un sistema de chat online me gusta y me gusta decir que no es un robot o sea que las respuestas que ustedes reciban a través del sistema de chat no van a ser respuestas robotizadas que a veces pueden ser un poquito frustrantes porque no nos dan la respuesta que buscamos sino que del otro lado hay una persona que puedo ser yo puede ser cualquiera de mis colegas del Helpdesk que les va a tratar de ayudar de manera instantánea a resolver la duda o el problema que tengan entonces yo ya le avisé a una compañera mía que le voy a preguntar pero si se fijan voy a escribir en la ventanita de aquí a la derecha para que vean la inmediatez del proceso tocan chat me pide a mí sí que ponga mi nombre bueno voy a poner mi nombre el correo es opcional lo pueden poner o lo pueden poner después si quieren tener más información y ya inicio el chat me dice en qué posición en la cola estoy probablemente mi compañera esté ocupada ahí ya inmediatamente contestó Kendra ya está escribiendo mi respuesta y ahí está la respuesta fíjense qué rápido y qué sencillo tienen una duda no entiendo algo de la página web no sé dónde encontrar determinada cosa no encuentro los documentos PTC tan importantes que mencionaba Tomás y dónde los encuentro bueno si no me doy maña puedo agarrar abrir la ventanita del chat y decir por favor necesito ayuda para encontrar determinada cosa siempre siempre hay soporte en inglés para tener soporte en español piensen que la que da soporte en español soy yo así que más o menos es en el tiempo horario tiempo laboral de lo que sería nuestro uso horario en Argentina cubro esa barrera más o menos de las 8 de la mañana hasta las 5 los voy a ayudar yo en español si no lo pueden hacer en inglés bueno con esto creo que les mostré lo del GEPDES que no era menor y me gustaba señalárselos creo que ya estamos en hora para comenzar con la sesión de preguntas así que Carolán si ya estás lista te pasaría la bola así nos mostrás cuáles son las preguntas que tuvo la audiencia hasta ahora puede ser o como prefieras o soy Lola les quiero que te dé muchas preguntas la mayoría se refiere a Vigiflow Salvador quieres que muestra el documento en la pantalla pero no están las preguntas no están ordenadas por tema como quieras yo tengo también el documento abierto entonces prefieres que te dé a vos la de hecho salva perdón te paso la bola a vos para compartir entonces dale ok bueno la cuestión es que el documento que tengo son únicamente las las concernientes al UMC ¿está bien? sí empecemos por tus preguntas y después vemos alguna referente Almedra bueno hay varias espero bueno puedo ser muy muy rápido o bueno eso espero ser muy rápido sí tranquilo aquí puse aquí puse las preguntas en el documento y espero que se vea bien si lo pueden ver suficientemente grande sí sí se ve muy bien muy bien bueno entonces bueno estaba revisando que hay algunas que son muy parecidas entonces bueno de esas las deje afuera pero dice aquí el módulo de carga de archivos en XML puede ser utilizado fuera del país de origen de la reacción esta me pareció una pregunta muy interesante y en realidad desde el punto de vista geográfico no hay ninguna restricción es decir por ejemplo si la compañía por hablar de una compañía X Pfizer tiene su o Bayer tiene su sede en Alemania pero su representación donde ocurrió el evento es en Colombia digamos pues no en realidad desde el punto de vista geográfico la gente basada en Alemania podría reportar directamente al INVIMA en Colombia pero no lo recomendamos ¿por qué? bueno porque Bayer tiene su representación en Colombia su representación en Colombia está mucho más familiarizada con la regulación local y bueno esa es nuestra sugerencia aún las transnacionales aún cuando Bayer tenga representación en Colombia en México en Brasil etcétera Bayer Colombia debe tener su cuenta de lead reporting para la industria Bayer México su cuenta de lead reporting para la industria en México y Bayer Brasil su cuenta para lead reporting para la industria en Brasil y reportar de esa manera bueno acá la segunda la segunda pregunta dice bueno la EMA y la FDA notifica directamente a Vigiflow no existen países que tienen su propia base de datos de farmacovigilancia y bueno ustedes saben que la EMA a través de DuraVigilance los países de la Unión Europea reportan a través de DuraVigilance que esa es su base de datos y la FDA tiene su propia base de datos de farmacovigilancia en el caso de Vigiflow lo utilizan Vigiflow es la base de datos de farmacovigilancia de COFEPRIS de México de Anvisa de Brasil de Invima de Colombia de Vigemid de Perú de Anmard en Argentina de la ARCSA de Ecuador etcétera 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 entonces como les mostraba y lo tienen ustedes disponible en la presentación la mayoría de los países en América Latina utiliza Vigiflow pero bueno otras autoridades regulatorias alrededor del mundo utilizan la propia dice acá bueno esa es una pregunta más orientada a Ecuador pero creo que algunos de ustedes pueden estar en la misma situación dice hola Ecuador también está registrado en Vigiflow correcto la ARCSA de Ecuador tiene Vigiflow como su base de datos pero los archivos XML para la industria no están cargando parece que van a dar acceso a los populares en línea bueno esta es una realidad tenemos agencias regulatorias quizá como Ecuador quizá como Venezuela que todavía no están trabajando con el formato XML y bueno poco a poco estamos apoyando a los países que no estaban reportando vía XML para que transicionen al formato XML y puedan empezar a reportar de esa manera entonces bueno Ecuador Venezuela serán los países que vengan pero es pero sepan que la base de datos de Ecuador es decir el Vigiflow de Ecuador el Vigiflow de Venezuela ya está listo para recibir los archivos más bien es cuestión regulatoria de platicar con ellos de que ellos platiquen con ustedes las cámaras de la industria locales y bueno digamos creo que estamos listos para empezar esta siguiente pregunta que no sé por qué no la marqué en amarillo esta también es una pregunta muy interesante dice nuestra empresa tiene una característica muy singular como tal somos productores de medicamentos sin embargo también tenemos instituciones prestadoras de salud en diferentes ubicaciones a nivel nacional en Colombia ¿cuáles serían las diferencias en la inscripción como fabricante y como IPS? bueno no sé si esto se refiere a la inscripción a Medra o a la inscripción o a la utilización del e-reporting para la industria pero por la parte del e-reporting para la industria estos casos especiales individual de empresas de gobierno por ejemplo o propiedad de gobierno o empresas que no son privadas totalmente o sea que son sin fines de lucro etcétera este tipo de empresas se analiza cada tipo en particular y a lo mejor es más fácil proveerles a ustedes de un brazo directamente de la base de la autoridad regulatoria es decir que ustedes tengan acceso a reportar a la base de datos de la autoridad regulatoria en lugar del e-reporting para la industria les decía yo que la base de la autoridad regulatoria se divide en varios niveles hasta arriba está la autoridad regulatoria después pueden tener un sinnúmero de centros regionales y hasta abajo pueden tener acceso directamente a hospitales universidades clínicas de vacunación y comunidades de medicina familiar etcétera entonces en algunos casos si las universidades tienen acceso a reportar a la base de datos de la autoridad regulatoria porque bueno porque no lo sé porque atienden pacientes en hospitales universitarios o porque tienen clínicas de vacunación o porque producen algún tipo de investigación que debe reportarse la autoridad regulatoria entonces esos casos individuales les recomiendo que lo traten ustedes con INVIMA y ya les contestarán ahora no sé Ana si tú quieras intervenir Ana Tomás en esta pregunta en relación a a esta pregunta por parte de Medra estoy mirando nuestra empresa se caracteriza sin embargo también tenemos instituciones prestadoras de salud en diferentes ubicaciones a nivel nacional por los cuales serían las diferencias que te mandé en cuanto preguntas Salvador bueno en cuanto a la en cuanto a la licencia Medra si se refiere a la licencia Medra como les comentaba en mi presentación la licencia Medra es a nivel empresa o sea que si la empresa tiene distintas oficinas ubicadas o distribuidas en el país bueno en ese caso todas compartirán la misma única licencia a nivel empresarial no sé si entendí bien la pregunta Salva espero está un poco confusa pero bueno quien la preguntó si nos quiere actualizar en el chat de preguntas con todo gusto voy a seguir si ustedes quieren tomar el control para resolver algunas preguntas Medra me dicen Tomás y lo hacemos y estas que restan las respondo posteriormente por correo yo creo Salva que hay una pregunta que la estoy viendo ahí y que la estoy viendo en la sección de más preguntas de Medra y creo que es algo recurrente y quizás no quedó claro es va a ser obligatorio tener una licencia Medra para hacer reportes de e-reporting y la respuesta es si uno va a codificar con Medra es necesario tener una licencia de Medra cualquiera de las cuatro licencias de las que compartí anteriormente sirven es decir hoy día si el módulo de e-reporting no contiene Medra aún no necesitan tener una licencia Medra pero cuando el módulo de e-reporting incorpore la terminología Medra si en ese caso va a ser necesario que cada organización reportante y codifique tenga su propia licencia de Medra yo ahí añadiría perdóname Salvador quizás una regla muy fácil es que todo el mundo que quiera utilizar Medra debe suscribirse a Medra hay un proceso de suscripción la siguiente pregunta es si debe o no eso va acompañado el pago de si depende de la suscripción de dar un pago más un pago no eso depende de que haya detrás un volumen de negocio o no y hay una serie de suscripciones que son proporcionales al volumen de negocio una sociedad muy pequeña tiene una suscripción muy barata una sociedad más grande pues tiene una suscripción un poco mayor evidentemente si no hay ningún beneficio económico la inscripción es completamente gratuita por lo tanto en el caso que nos ponían de Colombia pues si esta asociación IPS está por ejemplo haciendo un ensayo clínico que no está sponsorizado por ninguna industria farmacéutica pues tendría una suscripción completamente gratuita pero todo el mundo debe suscribirse a Medra para utilizarla Gracias Tomás sigo con entonces con la siguiente pregunta en el orden que íbamos antes dice aquí si ya estamos reportando en el lenguaje XML ¿qué actividades debo hacer como compañía farmacéutica? Bueno aquí son dos pasos muy sencillos si ustedes como compañía ya están reportando como XML entonces habrá que esperar la autoridad regulatoria les requiera o les abra la opción a empezar a reportarles vía XML y una vez que la autoridad regulatoria diga ya estoy listo ya yo usuario de Vigiflow ya platiqué con UMC ya nos pusimos de acuerdo normalmente empezamos con un piloto de compañías ustedes de Colombia Brasil y México ya deben estar familiarizados la autoridad regulatoria elige un piloto de compañías para probar que las bases de datos estén sincronizadas que los XML estén de acuerdo al formato que requieren y una vez que ya ha sido exitoso el importe entonces ya pueden empezar a reportar en producción si su autoridad regulatoria por ejemplo puede ser el caso de que Colombia que aún estamos en el proceso de implementación de la herramienta todavía no ha publicado una fecha oficial entonces pues hay que esperar hay que esperar a que INVIMA termine de crear los manuales o que la autoridad regulatoria termine de capacitarse ella misma creación de manuales y ya les compartirá las fechas y los manuales específicos de cómo utilizar la herramienta en su debido tiempo luego dice acá el módulo de entrada manual de datos tiene los mismos campos para pacientes HCP e industria perdón la abreviatura no 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 sé de qué país se refiera pero bueno el módulo de entrada manual de datos aquí no me queda muy clara la pregunta si quieren si quieren quien la preguntó volverla a escribir con todo gusto pero bueno el módulo de entrada manual de datos y les cambio mi pantalla rápidamente a ver vamos a esperar a que cambie el módulo de entrada manual de datos realmente es este tiene exacto tiene las mismas variables ahora estamos ingresando al e-reporting para la industria no me voy a detener demasiado aquí pueden ver que en el lado izquierdo tiene toda la información del reporte de las fuentes primarias el paciente todas las características del paciente etcétera etcétera entonces si esta es una misma variable aquí se puede reportar tanto reacciones adversas a medicamentos como vacunas espero que que esto haya sido lo que están preguntando y bueno ya tendrán oportunidad en la presentación que está para descargarse viene una vienen capturas de pantalla de las diferentes secciones y ahí lo podrán ver y les reitero no se preocupen no no antes de implementarse en su país la autoridad regulatoria creará un manual que les compartirá y en eso ahí vendrá en este campo usted tiene que reportar esta información de esta manera de acuerdo a nuestra regulación local es decir es una interacción entre industria y autoridad regulatoria para que sea un beneficio para ambos y el beneficio es exactamente ese que ustedes a la hora que necesiten ingresan a la herramienta reportan el reporte le llega inmediatamente a la autoridad regulatoria y ustedes tienen confirmación de que le reportaron sin necesidad de tener contacto físico a través de correo o teléfono con la autoridad regulatoria espero que haya contestado bien esa pregunta bueno ya discutimos la parte va a ser obligatorio una licencia medra después acá se requiere de algún aplicativo de soporte que requiera el computador para que funcione el e-reporting para la industria no nada más nosotros recomendamos el uso de google chrome e internet estable y con eso no debería haber problema después dice aquí la siguiente pregunta cuál esa es una pregunta interesante también cuál va a ser el horario que tendrá esta interfaz es decir está sincronizado al horario de la OMC tal como está el e-reporting de pacientes me imagino sobre todo para casos serios como en Perú que tenemos 24 horas y si tenemos diferencia horaria puede indicar una fecha tardía pero en realidad se sometió en tiempo y forma esta en efecto es una pregunta muy buena y es una pregunta que ya hemos recibido anteriormente por ahora la interfaz en efecto está bueno aquí en esta interfaz de prueba no hemos cargado reportes pero por ahora en efecto la interfaz está en horario déjenme compartir desde la pantalla la interfaz está en horario UTC como pueden ver en pantalla y esto quiere decir que en efecto un envío se va a registrar en la hora UTC ahora estamos un reporte desde Perú que aparezca la hora local de Perú que aparezca la hora local de Brasil etcétera pero el acuerdo que hemos tenido con la autoridad regulatoria es que ellos deben considerar que el horario UTC debe ajustarse a la hora local para considerar esa como la hora de envío eso por supuesto es una cuestión que nosotros tenemos que solucionar y que ya estamos trabajando en ello pero que por supuesto si llega a un acuerdo con la autoridad regulatoria pues les recuerdo aquellas autoridades regulatorias que decidan empezar en este momento a utilizarlo empiezan a utilizarlo en la fase de pre lanzamiento con la reserva de que no está Woodrock no está Medra implementados y que hay sugerencias como esta precisamente del horario de envío que tenemos que trabajar en ella entonces bueno se hacen acuerdos en el manual se mencionará ¿saben qué? por ahora se va a considerar UTC menos 7 horas para Perú etcétera UTC menos 3 para Brasil UTC menos 6 para México etcétera pero excelente pregunta bueno regresamos entonces a la parte de preguntas reitero Ana Tomás si tengo que parar me dicen sin problema también sí hay otras preguntas en el chat muy bien ahora las revisamos si nos da tiempo al final de estas en el documento dice gracias por la explicación sobre subir archivos XML quisiera saber si se puede subir de varios archivos simultáneamente y si está disponible el applog inmediatamente esta también es una muy buena pregunta y bueno la respuesta la respuesta es déjenme los voy aquí esta misma esta misma diapositiva la respuesta es que en el módulo de carga de archivos XML por ahora se puede subir un solo archivo a la vez sin embargo ustedes saben que algunas de sus bases de datos tengo entendido que es más fácil en el formato R2 que en el R3 pero si algunas de sus bases de datos pueden empaquetar varios casos en un solo XML entonces si su base de datos puede hacer eso pueden empaquetar nosotros recomendamos hasta 100 casos en un archivo XML y enviarlo de una sola vez a través del módulo de de carga de archivos XML y si en efecto ustedes van a ver como les mostraba en la pantalla van a ver que sus 100 archivos que están en un solo XML se cargan lo envían y les va a aparecer la pantalla que tienen a continuación archivo enviado correctamente ustedes se van a la pantalla de envío de estado del envío y ahí pueden ustedes mismos como compañía sin necesidad de intervención de la autoridad regulatoria descargar la confirmación de recibido a través de presionar esta flechita que apunta hacia abajo azul eso es descargar ACLOG entonces pueden descargar la confirmación de recibido de esos 100 envíos y ahí mismo ustedes como compañía farmacéutica digamos si tienen Ares Global o Argus ese ACLOG lo cargan en su base de datos y les va a desplegar de esos 100 reportes los 100 se cargaron o los 100 fallaron o se cargaron 50 y los otros 50 no y la razón y entonces así podrían resolverlo ustedes mismos el problema o preguntar a la autoridad regulatoria cuál fue la razón buena pregunta esa creo que tenemos que cambiar a la Medra y preguntas algunas y adelante si quieren cambiamos a la parte de Medra y ahora sí de acuerdo cambiarlos a ustedes como presentadores quizás podamos agruparlas voy a poner listo aquí estoy sí quizás un poquito más grande Caroline por lo pronto yo lo veo pequeñito mejor sí así bueno tenemos muchos la mayoría de las preguntas se refieren a la suscripción y también a requisitos reglamentarios será obligatorio disponer de Medra en el futuro para acceder el e-reporting creo que esta la hemos respondido ya ¿verdad? sí para acceder para codificar con Medra y para utilizar Medra sí hay que tener una suscripción algunos la tendrán de forma gratuita otros necesitarán abonar una pequeña tarifa pero sí es necesario tener un Medra ID para ingresar pero esto una vez que el módulo de Medra esté sumado al e-reporting de momento no están operativos en el caso de hospitales públicos tendrán que suscribirse para tener acceso a base de Medra bueno esto es como mencionaba Tomás para tener acceso a Medra y para poder ingresar a la sección de downloads o de descargas o para poder suscribirse o registrarse a entrenamientos siempre se les va a solicitar un Medra ID que es un identificador de Medra un numerito y una password todo el mundo debe tener ese Medra ID y ese password para poder registrarse o ingresar a las páginas que están protegidas entonces la conclusión es si todo el mundo debe registrarse algunos como en el hospital como en el caso un hospital público aplicarán a una licencia sin costo comercial o sin fines de lucro entonces tendrán una licencia gratuita que les dé un Medra ID un Medra password para poder ingresar a las secciones protegidas o registrarse a los los entrenamientos o acceder al e-reporting llegado al caso quisiera nada más complementar Ana porque quizás también esté relacionada con nosotros que los público por ejemplo un hospital público que esté en Perú o en Colombia y que sea por supuesto obligado a reportar un evento adverso a la autoridad regulatoria si puede codificar en Medra a través de la base de datos del acceso a la base de datos de la autoridad regulatoria recordaba yo la autoridad regulatoria la base de datos puede extenderse y pueden dar acceso a hospitales clínicas de vacunación universidades etcétera siempre que sean entidades públicas entonces si su hospital le solicita acceso a la autoridad regulatoria y la autoridad regulatoria le da acceso a la base de datos que es la base de datos de farmacovigilancia de las autoridades regulatorias tiene incorporado Medra para procesos de codificación únicamente codificación todos estos beneficios extra que mencionaban en la conferencia por supuesto no están incluidos pero si la codificación en la base de datos de la autoridad regulatoria espero haberme explicado yo querría añadir algo porque tiene que ver además con la siguiente pregunta que también es muy interesante que viene a continuación es conveniente no relacionar el canal informático por el que se transmite la información con el hecho de estar o no suscrito a Medra son dos cosas distintas es decir dentro de una herramienta como VG Flow se puede tener acceso a Medra pero independientemente hay que estar suscrito a Medra a no ser que se llegue a algún acuerdo especial de la entidad reguladora con MSCO cosas que podrán ocurrir en el futuro y que pueden ser una salvedad lo que estoy diciendo pero una cosa es el canal informático la herramienta cómo transmite la información y otra cosa es el hecho de estar suscrito para utilizar Medra hay que estar suscrito es decir hay que hacer el pequeño esfuerzo de suscribirse si hace falta añadir a ese esfuerzo un esfuerzo económico porque somos una empresa que gana dinero entonces hay que pagar una suscripción daré como orientación que una empresa que gana menos de un millón de dólares paga 150 euros al año y entre 1 y 10 millones de dólares paga 600 euros que es el precio pues en turista y un vuelo para cruzar el Atlántico es decir estamos hablando de cantidades que son asumibles o fácilmente asumibles por una empresa y que sirven para mantener Medra no somos un mercado abierto sino que es una suscripción parecida a por ejemplo los gastos que comparte una comunidad de vecinos pero es importante deslindar todas estas cosas porque en la pregunta de abajo alguien pregunta muy acertadamente ¿debo pedir una suscripción por cada regulador donde mi empresa está presente en cada país? No es tu empresa como suscriptor de Medra quien te representa a ti y a todas las filiales de tu empresa por lo tanto Bayer por ejemplo si está en Colombia o en México o en otros sitios tienes solo una suscripción la propia de Bayer con independencia de que tenga algún otro canal o que utilice un determinado canal informático para informar a los respectivos países y muy en relación con esto ya termino de un poco más abajo otra pregunta porque tiene que ver en el mapa no mostraron Guatemala bueno no mostraron Guatemala porque Guatemala forma parte de Centroamérica que está transmitiendo información a través de otra base de datos tiene algo que ver con la base de datos española y por lo tanto por eso no ha aparecido puesto que en el mapa que enseñaba Salvador yo creo que estaban los países y corrígeme Salvador si no es así relacionados con el uso de Vigiflow pero eso no quiere decir que Guatemala a través de la base muy similar a la española no esté también transmitiendo en E2B en XML utilizando Medra y por lo tanto participando en la utilización de Medra para la transmisión de información entonces por favor deslindar la relación con el regulador el canal de transmisión y el hecho de estar suscrito como empresa como organización o como entidad pagando o no según la situación en el momento de ir a utilizar Medra bien seguimos bueno esta fue la siguiente de la marcadita ¿verdad Tomás? la siguiente es para empresas con múltiples filiales el valor de la licencia se refiere al volumen de ventas de todas las filiales juntas sí es correcto existe una salvedad a esto y es que la empresa tenga más de una actividad o sea tenga una porción del negocio sea farmacia y otra porción sea algo completamente diferente donde no se utilice Medra bueno esos casos puntuales y particulares se analizan por separado probablemente se haga un proporcional o se haga un ajuste de la tarifa en ese caso particular ahora si todas las filiales desarrollan el mismo tipo de negocio todos relacionados con la industria biofarmacéutica entonces en ese caso sí es el volumen de ventas totales de todas las filiales juntas la pregunta de Guatemala ya la cubrimos sí pero tenemos una que está relacionada en el caso de Guatemala entonces no va a utilizar nunca Vigiflow eso es una decisión que tiene que tomar la autoridad regulatoria de Guatemala por momento ellos pertenecen a una organización llamada Comisca que utiliza como bien decía Tomás una variante de la base de datos desarrollada por España y así es de momento no parecería tener planes de cambiar a Vigiflow no más bien ellos acaban de acaban de cambiar a Notifacedra y no no utilizan como la FDA como la Agencia de Japón utilizan su propia base de datos pero todas todas las autoridades regulatorias del mundo todas sí reportan a la base de datos mundial que está localizada aquí en Uppsala entonces ahí también se maneja el lenguaje Medra para las herramientas de análisis que si da tiempo les podremos mostrar si no es para otra ocasión pero pero sí sí ya ya de hecho estamos sobre la hora chicos así que creo yo que siendo respetuosos del tiempo de todos las preguntas que han quedado aquí en la en la lista tanto las que les quedaron pendientes a Salvador como las que nos quedaron pendientes aquí en este documento las vamos a contestar a través de los correos que creo yo tenemos los correos de todos así que las iremos contestando una por una en lo que queda del día de hoy y en lo que queda de la semana para que no no piensen que no las vamos a responder sino que queremos ser respetuosos del tiempo de los demás y dar cierre a esta sesión abierta que ya llegó a su fin ya 1 y 32 aquí en Buenos Aires y bueno creo que es momento de despedirnos de agradecerles nuevamente por su participación por su interés hemos tenido varios mensajitos pidiendo alguna nueva oportunidad probablemente no toquemos los mismos temas pero sí alguna alguna sesión que esté abierta a toda la comunidad ya sea de usuarios Medra como usuarios e interesados así que bueno si en cuanto tengamos algo planificado seguramente lo van a ver publicado aquellos que se enrolen en los grupos de Whatsapp o que se enlisten en las listas de distribución recibirán los correos o los mensajitos correspondientes Ana déjame intervenir ligeramente para decir hay una voluntad muy clara de continuar esto hemos visto una aproximación muy global muy general naturalmente que volveremos a contactar con vosotros a lo largo del año más razón todavía a medida que progrese el módulo del que os hablaba Salvador cuando ya se incorporen Jutra y Metra volveremos a tener reuniones como esta porque estamos para ayudaros a que os incorporéis a este procedimiento de transmisión electrónica del que hemos estado hablando básicamente hoy a través de online o presencialmente esperamos cuando el famoso bichito lo permita y a mí me gustaría nada más complementar o finalizar también diciendo exactamente lo mismo nos da mucho gusto a nosotros saber el interés que tienen ustedes como empresas para utilizar y comunicarse con su autoridad regulatoria utilizando el estándar más actualizado creemos que eso es lo mejor para seguridad de pacientes para el análisis colección de información y les repito no se preocupen nosotros en cada país que vamos implementando el sistema primero tenemos que platicar con la autoridad regulatoria la autoridad regulatoria ajusta los campos a su regulación local crea un manual ese manual lo comparte con las cámaras y con la industria local llegan a un acuerdo y posteriormente entonces empiezan a hacer las pruebas y capacitaciones etcétera etcétera entonces cuando llegue el momento de llegar a Paraguay a Perú a Ecuador a Argentina etcétera les vamos a contactar y nos van a ver una vez más entonces no no tengan preocupación muchas gracias por su atención de mi parte bueno bueno gracias Alba gracias Carolán por tu gestión agotadora haciendo todas las preguntas filtrándolas y armando este documento que bueno ahora vamos a ponernos a la obra para responder todo bueno y una vez más nos despedimos creo yo gracias que tengan todos un excelente día fin de jornada a descansar para aquello que les toca y bueno estamos en contacto tienen toda nuestra información de contacto no duden por favor en ubicarnos hay múltiples canales de comunicación úsenlos y usen nuestra ayuda que para eso estamos con esto creo que cerramos Hannah we are ready to finalize the webinar thank you for your help Hannah great thank you everyone adiós muchas gracias gracias